Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón No llora No llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar, a jugar, a mi casa, a todas mis amigas Y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir Contigo Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón No llora No llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu